Vamos a reanudar ese sueño que dejamos atrás Juntos vamos a dibujar con estrellas una puerta al cielo Una batalla empezará Son los dioses nuestro desafío Con fuerza y furia lucharemos Somos más fuertes después de perder nuestro poder Ya no tiene límites y nada ni nadie nos ven Será Lucha, corre y no te detengas Siente la energía, en tu cuerpo está ya Que trascenderemos en la eternidad Con dragón al super No te dejes nunca engañar Por quienes no te quieren ver triunfar No hay errores más que lamentar Si has aprendido todo lo superarás Un desafío tú tendrás Llegó tu momento de pelear Escucha como el gol está llamando Amigos vamos juntos a luchar Sea que sea El rival no venceremos Con Kamehameha Con fuerza y furia lucharemos Somos más fuertes después de perder nuestro poder Ya no tiene límites y nada ni nadie nos vencerá Lucha, corre y no te detengas Siente la energía, en tu cuerpo está ya Que trascenderemos en la eternidad Con un dragón al super Con un dragón al super Con un dragón al super Un dragón al super Será Que trascenderemos en la eternidad Que trascenderemos en la eternidad Con un dragón al super